ok un pequeño vídeo sobre cómo se utiliza el genitivo sajón el genitivo sajón era esa s que le poníamos que le ponemos a las cosas para expresar posesión vale entonces como se dice la casa de sara que fue lo que vimos ayer el genitivo expresa posesión la casa de sara porque sara vive ahí porque es suya o de sus padres vale expresa posesión expresa pertenencia porque tú también puedes decir sara's country y eso no quiere decir que sea el país de sara porque sara lo posee sino porque sara es de ese país como es de forma como fácil seguro que ya lo sabe coge la casa de sara el a no se traduce vale entonces lo que vamos a hacer es pasar la casa al final house y sara al principio lo cruzamos vale so sara el de se convierte en la s con el apóstrofe sara's house vale ok right ahora dos se utiliza con personas y animales vale fundamentalmente sara's house vale o the dogs dead porque son los que pueden expresar pertenencia o posesión vale pero y esto te lo digo aquí sin papel para que no te líes a veces lo vas a ver con organizaciones que están compuestas por personas por ejemplo podría decir de government decision vale qué pasa cuando el nombre que queremos utilizar empieza por ese vale pues sería james sobre termina por ese james termina por este le podemos poner solo el genitivo ve solo el puntito o ponerle eso y esto ojo cuando hacemos esto la pronunciación cambia vale entonces diría james 6 james que eso lo puedes ver alguna vez vale y más cosas que te pueden encontrar porque puedes encontrar con que hay nombres plurales que ya tienen una s por ejemplo tus padres son yo parents con una s al final pues my parents cogemos le dejamos la is en su sitio le ponemos solo la apóstrofe my parents house vale o the students y sabemos que es un plural results right vale un extra para que tengas toda la información interesante con expresiones de tiempo podemos encontrarlo también vale si tú quieres decir el periódico de hoy o la tarea de hoy que eso lo pongo muchas veces cuando hacemos cuando mando las tareas en el whatsapp today's task porque es la de hoy pertenece a hoy right today's task task this week's magazine last month topic last month's topic vale también lo podéis ver con expresiones de tiempo que indica que eso que te estoy contando pertenece a esa expresión de tiempo a esa unidad de tiempo vale monday's task la tarea del lunes vale y puede también expresar categoría a girl's school es una escuela de chicas the women's toilet es el baño de mujeres a men's magazine es una revista de hombres vale a veces también expresa esa categoría all right that's it bueno no es muy largo i hope you will have time to watch it ok thanks bye bye